Anabel de la Mora Anabel, venía a visitarme Señora, ya era justo y necesario ¿Cómo estás Anabel? Prácticanos tantito acerca de tu programa Mira, estoy sentada En primera, en segunda, bueno, pues es un programa de videos Es un programa de cotorreo Y bueno, chavos, si les gusta el cotorreo Si les gusta bromear o vacilar Bueno, pues simplemente Prendan el televisor en el canal 10 Que bueno, equivale al 5 Y bueno, recuerden que el canal 5 es una parte de ti Bueno, pues hasta que se nos hizo Estar en el programa de Anabel Estamos grabando para ¿Sabía usted qué? ¿Qué va a pasar el próximo sábado? Recuerden de 7 a 8 Anabel, rápidamente, dinos ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que más te gusta Estar en tu programa? ¿Rápidamente? Bueno, pues me divierto muchísimo Es bien obediente, ¿cómo ven? Bueno, ¿algo que les quieras decir A todos los que están viéndote? Bueno, pues que chequen muy de cerca La programación de todo Canal 5 No nada más de mi programa O de tu programa Sino de todos los programas Y bueno, pues como hay cosas chuscas Como también hay programas muy padres Que como el tuyo, bueno Pues son programas que te enseñan Que te ilustran algo Que te dejan algo de valor Y bueno, pues chequen la programación Chequen los programas de cultura Los programas de los sábados Que bueno, pues en especial Los programas de los sábados Son los que te cultivan un poquitín Y bueno, pues eso, ¿no? No, no entiendo El camarógrafo y sus señas, ¿no? Sí, estoy acostumbrada Sí, ¿verdad? De repente te agarran así como que Y tú, ¿qué? Como que te agarran, Anabel ¿Qué es eso? Tampoco, no piense mal No piense mal Pero pues sí, de repente Así como que ¿Qué? ¿A dónde volteo, no? Bueno, Anabel Pues nosotros te dejamos Porque sabemos que estás En un programa en vivo Y desafortunadamente El tiempo a nosotros Se nos acaba Ya que todavía nos falta Mucho, mucho, mucho más Que enseñarles a todos ustedes De la gente que trabaja aquí en Aquí, en Canal 5 Bueno, pues